1, 2, 3, 4, 1 La vencida de azul sin tu querer No sabía nada Y la distancia no podrán pasar Tiempo, tiempo tan precioso Como la mirada tuya sobre un mar fin Y si despierto solo en alta mar Y apenas floto Y me juraras que me harías feliz Y así me salvo Igual como lograría subsistir Música Música Tras el mundo gira porque si Y uno lo mira Ya no pretendo que me digas adiós Ya que es muy tarde Y es así como la vida viene y va Música Música Música